Guitarra tras guitarra ¿Cómo dices? Sabroso ¡Dale mami! ¡Vamos Johnny! ¡Sabroso! ¡Horrible cabrón con beta! ¡Dola CRJ! ¡Siempre se le refleta! ¡No el Malmats! ¡Siempre el Garruset! ¡Siempre el papi chulo! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Chulo el negocio! El, el, el papi, papi chulo Guitarra tras guitarra ¡Dales abrazos! ¡Y que jodas noches Chico Conga! ¡Ay mi madre! ¡Al lado! ¡Siempre el Garruset! ¡Santiego Piguacán! ¡Sureños 13! ¡Los grupos de la guarida! ¡Cabe varios! ¡Siempre el Garruset! ¡Siempre el Garruset! ¡Siempre el Garruset! ¡El Papayo Mati, Iván y Julio! ¡Puro Mister G! ¡San Nicolás Valentino! ¡Sonido Villano! ¡Todos los que borrachos! ¡El, el, el papi, papi chulo! ¡Eso es todo! ¡Ey! ¡Ey! Mi compadre, mi compadre, mi compadre ¡Buenas noches! ¡La gente de San Pablo Nicano! ¡Ya nos acompaña mi compadre! ¡Esta noche! ¡Es más sabroso! ¡Mi compadre, mi caro! ¡Fanáticos! ¡Star! ¡Ya lo digo del robot! ¡Locos de los pitufos! ¡Arriba todo el escuadrón! ¡Resa loca! ¡Carlico, mujer y eco! ¡Nero, Mago, Goofy! ¡Para Rodrigo, niña y él! ¡En vida! ¡De Tugar salimos! ¡Esta noche llegamos contigo, Garruset! ¡Ya nos reportamos la Cruz Verde! ¡Vamos locos! ¡Chimranca, Choc y Güero, Checo! ¡Ven ese chipeque para Gringo, Zucco! ¡Negu y Zeguelo! ¡Llena los sabores! ¡Grigo, Zucco, Negus! ¡Tachanguis! ¡Toda la banda se vele! ¡Barrio de los Huertos y Zucca! ¡Venga ese sabor! ¡Sombroso, sombroso! ¡Que bailen las luces! ¡Ahora las Quinterras! ¡Un poquito de monitoreo, Ingeniero! ¡Eso es todo! ¡Sombroso! ¡Sin motivo, sin razón! ¡Quiero un saludo, Max y Goss! ¡Dóndele a ese sonido, Caricia! ¡Dóndele a ese sonido, Caricia! ¡Dóndele a ese hijado, Mati! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Y venir con pena! ¡Para Morty! ¡Esto es lo que es presente para el Monterrey! ¡Mi Sergen! ¡El Papi! ¡Papi Chul! ¡Hoy mañana siempre, Matos Locos! ¡Hasta la muerte de Huixico! ¡Allá le damos el 13 de Enero! ¡Allá está Huixico, señores! ¡Bubi, Bibi, Roder, Franco! ¡Ese poco para el Fiebre! ¡Chabelo! ¡Manderas y Micky Frenkis! ¡Ese es Micky Arbarachino, padre! ¡Miguelanes, difundo, chibre y raza loca! ¡Hasta la muerte! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Yo no vio nacer, yo no vio crecer! ¡Samido, Carusel, tu música nos dio a conocer! ¡Nunca te vamos a desaparecer! ¡Todos los bajos locos! ¡Hasta la muerte! ¡Barrios de los puertos! ¡Satacruz del puero! ¡Chonquichaco Chino! ¡Llegó el Subo Nélis! ¡Abuelo Changis! ¡Ese es Fresa para Gatos, Popones y Erichos! ¡La rara llora, nina! ¡Toda la banda de Gatos y Choncos, Matos Moros! ¡El Pati, Pati Chul! ¡Toda la banda presente! ¡Buenas noches! ¡Con muy bien! ¡Cacarusel! ¡Vamos a bajarle poquito! ¡Sale! ¡No queremos pan y mucho menos tortillas! ¡Queremos un saludo con la voz de Rilla! ¡Todos tus salgados! ¡Willy Rade, 13 vidas! ¡Azópa, Medina Califas! ¡Con Medina Sidiari! ¡El Papi, Papi Chul! ¡Chulo y desgraciado! ¡Toda la gente de Nueva York! ¡La gente que viene del Gabacho! ¡Buenas noches! ¡Aquí les saludamos hoy! ¡Siempre en Garrusel! ¡Del cielo que hay un granizo! ¡En la tierra se necesita hablar de Kiss! ¡La mejor que Dios hizo! ¡Ese es Ringo Chelo por Nantes de Chucho Ochente! ¡Corona! ¡Toda la gente de Nueva York! ¡Siempre presente! ¡Carrusel! ¡El Papi, Papi Chulo! ¡Y compadre este minero Perea! ¡Eugenio! ¡La gente de Tolentino! ¡San Nicolás! ¡Uno, dos y tres! ¡Santa Catarina otra vez! ¡Santo Andrea! ¡Lalo Tuercas! ¡Famoso Cheque Blanca Iris! ¡Lago El Garro! ¡Y que pensaron, que pensaron! ¡Los amigos! ¡Ya son chingaros! ¡Ya somos aquí! ¡Gutada les dice hacer eso! El cerbollo altreugo cuco Mi linda esposa El pati, pati chul La gente que viene desde el azúcar Te pidió su perdón De vivir en su bendición Pagolocos, carruseleros de corazón La gente de Zincuera, Matamoros Chugui, Güero, Chango Chino y Nevos Ana Belloto, Marillol, Dan CBL Cruz y Verde Chilacto, Guasón, Grifo, Chipeño, Barrio Todo, todo, todo el barrio De la Unión La Viega Escuela Y Zincuera, Matamoros El del pati, pati chul Sabrosos Oye, Ramiro Carrera Yo soy la vinga y te cuiden De nosotros no se olviden Venimos por una sola razón Vamos, llortes de corazón, gracias Bajo el loco, barrio de los muertos Santa Cruz, de Xcoco De Zincuera, Matamoros, Chucky, Güero De Ceballoto, Palachaco y Negros, Chucó Chino y Borrador Si, lo que dijo Con el largo y luches El, el, el papi, papi chul Se va a la roda No se va a la roda Sí, señora Yo soy Carruselero de Coraza